12 días temática, así comienza Temática PESO En 3, 2, 1 TIEMPO Si tú a dónde fuiste, no me hables de eso Te diste una vuelta pa' bajar de peso Y iba a hacer eso, pero me dio flojera en el proceso Es por eso que no me pegué el regreso El regreso dice en MIB Obvio que bajé de peso Y tranquilo, que te dibujé bien Así que tranquilo No entiendas, antes de venir con el que iba a ganar Me fui a cargar PESAS Pero llevo una que no es para tu fuerza Y que me haces y no piensas Te fuiste a cargar PESAS Yo a cargar mi lengua como defensa Y bajas de peso a través del tiempo Yo la bajo cuando lleno mi botella de puro cemento Así que tranquilo Siéntete contento, que cuando uno baja El tiempo pasa lento Es por eso que me adueño Yo no ceno, la comida está en mis sueños Ese es un método Fantástico No como estos deportistas básicos Me llevó un par de policías Y tranquilo, bajé de peso Porque cagué en esa comisaría Tranquilo, primo Puta que pálida Para que Vértigo pierda en su propio temático ¡PASASITO! Fantástico jurado Sobre adicto Vean Tres, dos, uno ¡PASASITO! ¡PASASITO!